Nerviosas estamos. Pero vos estás enojada, indignada o no. Sí, considero que la doctora... Me voy a hacer valoraciones específicas de las declaraciones de la señora Rosenfeld el día de ayer. Ella me desmintió todo. El día de ayer a la noche. Toda la investigación que hizo Gonzalo, ella desmintió todo. Claro, ha ventilado cuestiones privadas que tienen que ver, bueno, con situaciones de expedientes de familias que son reservados, donde la doctora ya no me representa más, en un tiempo sí, pero considero que debería haber respetado el secreto profesional. Porque no estamos hablando del caso de Carolina, estamos hablando del caso de Gabriela, estamos hablando del caso de Fernanda, de Carolina y de un montón de mujeres más, muchas más. ¿Cómo le iniciaste acciones a ella? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Primer juicio. Bueno, la doctora Rosenfeld me hace una demanda a mí, intentando cobrar un convenio de honorarios, que ayer Gonzalo explicó. En ese convenio de honorarios, la doctora, el 30 de septiembre del 2019, ella sale perdidosa, ella misma se representa, y bueno, la sala J de la Cámara Civil, que lo traje, para que todos los puedan ver, la doctora pierde el juicio. Pierde. Pierde el juicio porque se desestima la acción ejecutiva promovida por ella, por carecer de habilidad, el efecto, el documento con lo que ella intenta cobrarme, digamos. O sea, perdió el juicio. Exactamente. Vamos aclarando una de las mentiras que le dijo ayer, ella todo lo contrario. Ahora tengo, esto sucedió el 30 de septiembre del 2019, está firmado por la Cámara Civil, uno de los jueces, acá puedo leer, es el doctor Ramos Freijó, y diferentes jueces más que integran la Cámara. ¿Te cuento qué sucedió? Después de esto, también tengo para aclarar que hay otras cuestiones que la doctora también hizo con respecto a declaraciones que son falaces. Habló de viajes. Habló de viajes, habló de circunstancias, ventilando que no están buenas, porque considero que debería respetar el secreto profesional. ¿Esto amerita también una denuncia en la ecología de abogados? Lo estamos evaluando, por supuesto. De hecho, me mandó una foto Fernanda y estaba mirando porque me dijo, esto es por chaqueiro, que sos vos no. Yo soy charquero. Ah, sos vos. Fernanda. Ah, Fernanda, perdón. Fernanda, Gabriel y Carolina. Me mandó directamente el acuerdo, como demostrando que vos lo que querías era evitar pagarle a ella. Mirá, respecto al tema de los honorarios, el tema es el siguiente. Yo en el 2011 contrato a la doctora Rosenfeld, entonces me hace firmar lo que es el convenio de honorarios por el 7%. Listo, 7%. Eso ocurre en el 2011. En el 2013, nosotros íbamos a llegar con mi ex al tema de un acuerdo, por lo que era solamente la venta de la casa, en donde armamos un acuerdo precisamente por eso. Y ella, o sea, ella lo que pide es una cifra, ok, y este contrato, este acuerdo, que era diferente del convenio de honorarios, vence a los 30 días, que era lo que ella ayer hablaba en LAM. Ok, pasa el tiempo, o sea, ya les digo, 2011, 2015, 2016, yo nunca tuve ningún resultado, ni siquiera por la cuestión de alimentos. Claro, que es un tema un poco urgente. Entonces, yo empiezo a procurar, procurar es en el sentido de, bueno, me empiezo a involucrar con lo que era mi expediente, ir a ver qué sucedía, qué sí y qué no. Que pasaba, que pasaban los daños y no se movía. No pasaba nada, más que nada, en una situación sumamente vulnerable, recién separada, con mi hijo, yo lo que quería era que alguien me aclare la situación legal, porque yo no soy abogada, o sea, yo no entiendo. Dijan, no te atendía, no te atendía. Por sobre todas las cosas es esto, ¿no? Como violar la confianza, porque vos llegás a un estudio, a un abogado, le entregás tu vida, le contás absolutamente. Tenés contención, claro. Bueno, en el 2015 sucede esto. Primero, yo hablo con mi ex, o hablamos los dos. Entonces, che, Feder, bueno, basta, ¿por qué no llegamos nosotros a un acuerdo? Entonces, yo le digo, Ana, mirá, estamos hablando con Gustavo, la verdad es que querríamos llegar a un acuerdo. A lo que ella dice, bueno, si ustedes quieren llegar a un acuerdo, son 50 mil dólares. No había sucedido nada en el expediente. O sea, no había ninguna resolución. No hubo trabajo, no hubo nada para vos. No te voy a decir, yo no te voy a decir, no hubo trabajo, no hubo presentaciones, porque te mentirías. Yo no estoy acá para mentir, ni para tirar. No, es como decir, vamos a los papeles, vamos a los justos. Me dice 50 mil dólares, imagínate, yo no tenía, o sea, no tenía un peso. Y vos ahí no le preguntás, ¿en concepto de qué ella te decía eso? Porque me corro, porque me corro, ella te dice así, porque me corro. No, pero en este caso, esa cifra no está en el acuerdo, porque yo acá tengo el acuerdo y no figuran 50 mil dólares. Exactamente. No figuran, figuran 10 mil dólares. Bueno. ¿Están pidiendo un 400, 500% más? El tema es que ese convenio que vos estás presentando, yo me mudo, en esos años me voy mudando, se me pierde el acuerdo, entonces yo le digo, se me perdió, voy, le digo, mira Ana, la verdad que se me perdió el convenio nuestro, te pido por favor que me des una copia. Bueno, pasa en tres días, bueno, pasó en tres días, estudio de ella, levanta de su escritorio y me dice, toma, este es nuestro convenio. Yo miro, dice que es el 15%, y yo le digo, no Ana, no es el 15%. Porque nosotras arreglamos, vos me dijiste, el 7%. ¿Y por qué yo lo sabía? Porque cuando yo firmo ese convenio, yo le pido a un abogado, amigo, comercial, le pregunto, ¿es lógico que un abogado te cobre? Y sí, te cobran entre el 7% y el 8%, entonces, ok, vamos con el 7%. Entonces yo le digo, no, esto no es mío. Me dice, esto es lo único que yo tengo. Con lo cual, te diste cuenta que cuando hablás de ella, digo, hablás de una manera, era como... Es prepotente. Esa es la palabra, es prepotente. Carolina está a punto de llorar, vos estás a punto de llorar. No, no, angustia en la circunstancia porque difamaciones o cuestiones... Yo le quiero preguntar algo a las tres. Acabo de cuidar ella. ¿Cómo le cobraba las consultas? Esto, en dólares, no en dólares, ¿les cobró en dólares? Por 5 dólares. A mí me cobró en dólares. ¿Les hizo factura? Porque eso es algo que ella aclaró. A mí me hizo una factura, yo le había entregado 5.000 dólares y me dijo, le pedí la factura obviamente, me dijo, no te puedo dar la factura por los 5.000 dólares, te puedo dar por la mitad y en pesos. O sea, me dio una factura por 2.500 pesos. ¿A vos, Fernanda? No, yo no tengo factura. ¿Cuánto le pagaste la factura? 8.000 dólares. O sea, yo creo que me puso pesada. A vos, Gabriela, ¿cuánto te cobró? Claro. A mí me cobró 20.000 dólares, no me dio recibo. Y vos además, perdón, tenés un tema, tuviste un tema penal que me gustaría explicarlo. Porque ayer cuando mostrábamos esto, Flor... Porque son todas las cosas que ella me negó. Exactamente. Bueno, espera, ella dijo que cobraba en pesos ayer, en la cara nuestra dijo, cobro en pesos. No, y me mintió cuando después de las notas que dieron las chicas, me mintió en la cara, porque ya me están diciendo que no es dos minutos. Acaba de subir algo a su Instagram, con la foto de las chicas. Acaba de subir algo a su Instagram. Ellas dieron una entrevista, le preguntamos en vivo, y faltó la verdad, porque están diciendo que le cobró en dólares y que no le dio factura. O sea, me mintió al aire. Y lo que tiene también Carolina, que estaría buenísimo poder aclarar, es esto. ¿Qué significó en la causa esta hoja? ¿Qué significa el millón de dólares? Y lo que no se pudo comprobar a tu favor, y cuál fue el fallo de la justicia. ¿Qué es lo que denuncias que hizo Ana Rosenfeld, con una supuesta hoja en blanco firmada, que vos le dejaste? Estaría buenísimo que cuentes eso. Perdón, y judicialmente también miente, porque con respecto a esos 2.500 pesos que la factura que me dio, ella en un momento, para poder cobrar más honorarios, se desmintió a sí misma, en un mismo expediente. Primero dijo que yo estaba mintiendo, que no había, porque ella hizo como una salvedad en el convenio, porque el convenio estaba en dólares, entonces lo salvó, y se aclaró que eran 2.500 pesos. Y después, para cobrar más honorarios, en el mismo expediente, ella misma se desmiente y dice que no, que eran 2.500 dólares. Para poder cobrar más.